Frente a las enfermedades de nuestro tiempo, como equipo, nos permitimos ofrecer un concepto innovador en la intervención terapéutica, poniendo en práctica un método interdisciplinario a la vanguardia de las últimas teorías. Ipsico, Instituto de Neurosciencias. Hoy, de nuestro staff de profesionales, le presentamos a... A la doctora Claudia Vicente, médica psiquiatra. Doctora Rodolfo Bianchi y Claudio Andiarena la saludan. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Hola, buen día. ¿Cómo les va? Buen día. ¿Cómo está? Gracias por atendernos, Claudia. Bueno, le pusimos el título Infodemia, pero qué mejor que usted para que nos diga de qué se trata, qué es. Bueno, Infodemia es como bien dijo Rodolfo, ¿no? Un exceso de información o una sobredosis informativa alrededor del coronavirus en este caso. Lo que hace es provocar ansiedad y estrés e influye en el bienestar emocional y en el comportamiento de la sociedad, ¿cierto? La Organización Mundial de la Salud en febrero de este año, cuando empezó a conocerse un poco sobre el virus, primero, antes de declarar la pandemia por coronavirus, lo hizo por infodemia, porque había un exceso de información e incluso información falsa alrededor de una gran incertidumbre de un virus que era nuevo, que era una enfermedad desconocida y donde había muy poca evidencia científica. Por lo tanto, esto afectaba en el bienestar emocional de las personas, porque algo desconocido, ya sabemos que cualquier enfermedad nueva genera estrés, genera ansiedad, genera depresión, genera miedo, pero si encima esto está amplificado, la información está amplificada y encima es errónea, bueno, también hace que las personas estén sobreexpuestas a eso y, bueno, tengan una reacción. Fíjense que un ejemplo característico y que por ahí causa un poco de gracia, pero esto también genera, lo que yo decía, respuestas distorsionadas cuando hubo una venta o una compra compulsiva, en realidad, de papel higiénico previo al aislamiento y eso era porque se había dado una noticia falsa, de que había que comprar antes de aislarse porque no se conocía. Pero bueno, esto es lo que genera justamente este exceso de información. Exactamente, nos hace, bueno, introducir en algunas conductas, creo yo, a veces, que son riesgosas no solamente para nosotros, sino para la sociedad en general, tenemos que ser muy prudentes con todo esto, ¿no? Exactamente, porque como yo decía recién el ejemplo de la compra compulsiva de papel higiénico, también estaba esto de la compra compulsiva de barbijos, que eso también generó un desabastecimiento de necesidades básicas para los profesionales de la salud, y bueno, también eso es importante, porque la gente después, a medida que pasó el tiempo y que fuimos entendiendo un poco más de qué se trataba la enfermedad, pudimos saber que con un tapabocas no era necesario y se podía prescindir de los barbijos que son de uso del profesional de la salud, ¿cierto? Correcto. ¿Y cuáles serían de alguna manera las herramientas como ante esta pandemia informativa mantenernos dentro de nuestro eje, por así decirlo? Bueno, lo ideal sería no exponernos a tanta información, si bien hoy se conoce un poco más, pero al principio esta incertidumbre hacía que estuviéramos conectados todo el tiempo, no solo a través de la televisión o de la radio, sino también por WhatsApp, que nos llegaba información. Entonces, lo ideal sería eso, ya que tenemos que estar aislados, bueno, tratar de, no sé, en lugar de mirar el noticiero todo el día, mirar una película, leer, usar un juego de mesa. Yo siempre digo que acá los más afectados en este caso son los adultos mayores, que son el grupo de mayor riesgo y tienen que estar adentro, que uno, por ejemplo, puede salir a trabajar o ahora que podemos salir nosotros tenemos más posibilidades, pero la gente mayor que está adentro hace tanto tiempo hace que todo el tiempo consuma eso. Entonces, tratar de distraerlos de otra manera. De hecho, yo trabajo en geriátricos y en los geriátricos se hace eso, juegos de mesa, que escuchen música, hacerlos bailar, tratar de mantener una rutina, pero que esté alejada de esta información. Que, ojo, es importante igual, porque también la comunicación o la información es la manera que tenemos de conseguir estas medidas de protección, porque fíjense que la propaganda esta de quedarte en casa tuvo muchísimo éxito y la gente tomó conciencia y realmente logró quedarse en casa a través de esto, de las propagandas y de la información. Por eso digo, la responsabilidad que tiene el periodismo de transmitir esto debe hacerlo de forma consciente porque la gente mira eso, metaboliza eso y entiende la manera que se lo están transmitiendo. La verdad que es interesante y esto que vos planteabas, ¿no? La población más vulnerable, los adultos mayores, la gente mayor que por ahí está un poco más prendida a los medios tradicionales y esto a veces se vuelve en contra. Aquel que quiere tiene información las 24 horas sobre el coronavirus. Tal cual, sí, 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 sí. Por eso que no tienen la posibilidad de salir hace tanto tiempo que están encerrados. Entonces están todo el tiempo, hay personas mayores que viven solas. Entonces su compañía es la televisión y el canal donde miren siempre hay un noticiero, siempre hay información. Entonces eso genera y atenta sobre el comportamiento y el bienestar emocional de cada una de esas personas. Doctora, ¿algún síntoma de que nos pasamos del límite de información cuál sería? Eso, justamente lo que dije al principio, ¿no? Esta ansiedad, esta ansiedad que genera la incertidumbre de no saber hasta cuándo o qué otros síntomas van apareciendo porque también eso, ¿no? A medida que vamos conociendo la enfermedad aparecen otros síntomas. Al principio era la tos, la fiebre y ahora van apareciendo otras cosas. Entonces esto genera ansiedad, genera insomnio. El insomnio es re común ahora por esto de que uno se acuesta y empieza a pensar y si tengo esto y si tengo lo otro. Entonces eso también, la ansiedad, el insomnio y por supuesto los cuadros de angustia que también genera este exceso de información. Bien, bien, bien. Bueno, a tenerlo en cuenta esto, ¿han visto ustedes o les ha llegado inquietudes sobre este tema? Sí, por supuesto, por supuesto. Yo creo que más allá de que algún paciente tenga de base un trastorno de ansiedad, pero también las consultas últimamente han sido generadas justamente por la enfermedad. Hay cuadros de ansiedad nuevos desencadenados por este exceso de información y que generan mucha angustia. Qué barbara. Cuánto tenemos que cuidarnos y cuidar a la gente, bueno, en este caso a la gente grande que por ahí es la más vulnerable. ¿Algún otro consejo, Claudia, que puedas dar sobre este tema? No, eso. Tratar de cuidar a los ancianos. Y yo siempre digo que más que mirar tanta televisión o películas o series o lo que sea, leer también, porque eso ayuda a la parte intelectual de ellos, o un juego de mesa o una sopa de letras, cosas que el paciente también estimula un poco la parte cognitiva. Correcto, correcto. Claudia, muchísimas gracias por este contacto, la verdad que interesante y para pensar. Bueno, gracias a ustedes. Muy amable. La doctora Claudia Vicente, infodemia. Demasiada información. Exactamente, realmente para tenerlo muy en cuenta. Así que bueno, la verdad que vale la pena. Si usted, a ver, si se sintió identificado, identificada con este tema, quiere hacer una consulta, quiere hacer una consulta con la gente de Ipsico, bueno, lo puede hacer. Acuérdense que el teléfono de Ipsico está habilitado entre las 10 y las 14, pero pueden mandar un WhatsApp también, vamos a cerrar directamente desde acá, porque en realidad la forma de comunicarse con los profesionales es vía WhatsApp, así que eso hay que tenerlo en cuenta. Estaba buscando aquí el teléfono para dárselo, porque por ahí viene bien, alguien siente la necesidad de consultar con un profesional y ahí están para atender. Exacto, es todo un equipo de especialistas y hay justamente un especialista para cada una de las situaciones que le toque vivir a cada uno, ¿no? Agenden este celular. El celular es para, pueden llamar de 10 a 14 o mandar un WhatsApp en cualquier momento del día, ahí la secretaria de Ipsico los va a asesorar, los va a orientar directamente. Gracias Nano, 2494-622-2166. 2494-622-2166 para comunicarse con cualquiera de los profesionales de Ipsico. Muy bien, señor. Ocho de la mañana, 19 minutos. Por aquí nos mandan algún mensaje, dicen que los recolectores se acuerden de pasar por el pasaje Catamarca, hace 10 días que no pasan. Por otra parte, encontramos algún otro mensaje, donde, bueno, nos aclaran que, bueno, preguntaban por la cola si hay que hacer para entrar a un mercado. Sí, en líneas generales está limitada la cantidad de gente que puede estar por metro cuadrado, motivo por el cual hay en los supermercados, en prácticamente en todas las grandes cadenas, hay gente justamente para limitar el acceso. Señores, nos vamos ahora a Toledo Materiales.